Te acordás de aquel lugar Donde ser diferente es ser igual Sin cárceles, ni manicomios Morir allí será una gran aventura Vivir solo cuesta aguita Y ahí lo vi, un muerto en mi placar Sin vagones, rosas Solo amor y libertad Te acordás de aquel lugar Donde ser diferente es ser igual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.